Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada. Emocionalmente, porque no, también más provechosa profesionalmente, esta fase de cambios debido al impacto que ha tenido la pandemia en la manera de trabajar, de las empresas, la disrupción tecnológica... En fin, estamos ahí con todos estos temas y como ves, también a mi alrededor que las cosas han cambiado, ya no tienes el fondo en el que estás que estás acostumbrado a ver, acostumbrada, y bueno, esto forma parte de una serie de cambios, inversiones nuevas, porque vamos a trabajar muchísimo en grabar vídeos para formación online, formación asociada al liderazgo, asociada a la gestión del estrés, a cómo gestionar mejor y organizarse para el teletrabajo, y todo el tema asociado también a la comunicación, las herramientas, o mejor dicho, las habilidades, las micro habilidades que hacen la diferencia en la comunicación online. ¿A que suene interesante esto? Sí, porque comunicarse online no tiene nada que ver con hacerlo en presencial. Son necesarias otras habilidades, habilidades sociales, en el medio digital, podríamos llamarlo así, y bueno, de todo esto te hablaré en los próximos vídeos. Pero en el vídeo de hoy te quiero seguir hablando de esa encuesta que yo realicé, que envié a varios CEOs, directivos, directores de recursos humanos, sobre el teletrabajo durante el periodo de confinamiento por la pandemia del coronavirus. Te acordarás que en otro vídeo te hablé de la diferencia de percepción que hay entre los directivos a la hora de calificar como productivo su trabajo y calificar como productivo el trabajo de sus colaboradores. Interesante que tienden a considerar más productivo el propio respecto de los colaboradores. No sé qué pensarán sus jefes más arriba, ¿no? Pero bueno, ese es un elemento interesante, pero en el vídeo de hoy te voy a hablar de otras preguntas. Vamos a tratar una sola pregunta y te iré desgranando un poquito el contenido de toda esta encuesta en varios vídeos sucesivos. La pregunta de hoy tiene que ver sobre de qué manera el teletrabajo va a implicar en las empresas que varias personas obten y pidan medidas de flexibilidad para trabajar desde casa, ya que ahora lo han probado, ¿no? Esa encuesta te recuerdo que se realizó a CEOs, directivos, directores de recursos humanos, concretamente. Por la afinidad que tengo con alguno, te puedo decir que han contestado a ella unos 40 directores de recursos humanos, de los que dependen, por los conocimientos que yo tengo de cada cual que me ha dicho que había contestado, dependen de esas 40 personas, de directores de recursos humanos, depende alrededor de unos 10.000 empleos. Por tanto, estamos hablando de personas cuyo trabajo tiene un impacto sobre un nivel importante de empleos. Bien, ¿y cuál ha sido la pregunta? Te la voy a leer textualmente, tengo el ordenador aquí abajo, bajaré la mirada para leerla y te daré también las respuestas posibles, después te contaré qué es lo que, cuál ha sido las respuestas más, digamos, que han tenido la mayor contestación, ¿no? La pregunta es la siguiente. Después de la experiencia del confinamiento por el COVID-19, ¿qué porcentaje de tu plantilla crees que va a pedir medida de flexibilidad y reducción de presencialidad en la empresa? Teníamos varias opciones de respuesta, concretamente seis. Se contemplaba una respuesta que decía nadie, otra respuesta que decía menos del 10%, otra que decía entre el 10% y el 30%, otra que decía del 30% al 50%, otra del 50% al 75% y la última más del 75%. Quien contestaría a esa pregunta estaría diciendo que más del 75% de la plantilla de su empresa optaría o pediría medidas de reducción de la presencialidad. ¿Cuál crees que ha sido la respuesta? Bueno, te voy a comentar dos respuestas que han sido, quizá, que son las más polarizadas y las más interesantes también. Concretamente, te digo que un 9%, un 9%, casi un 10%, es decir, casi una persona de cada 10% ha contestado que más del 75%, 75%, 75% de las personas de su empresa optarían o posiblemente prevén que pedirían medidas de reducción de la presencialidad. ¿Vale? Es decir, casi un 10% de los encuestados contestan que más del 75% pedirá algún tipo de medida. Y luego tenemos la respuesta, digamos, que ha obtenido el mayor número, el mayor número de, digamos, de contestaciones que con un 30%, es decir, que tres personas de cada 10 han contestado esa opción, dicen que menos del 10%, menos del 10% de la plantilla pedirá medidas de reducción de la presencialidad. Es decir, que por un lado tenemos tres personas, prácticamente, para hacerlo en cifras redondas, tres personas de cada 10 que dicen que menos de un 10% de su empresa optará por este tipo de medidas, de flexibilidad, y por el otro lado tenemos que casi una persona de cada 10, concretamente un 9%, pero bueno, para hacerlo redondo, podemos decir casi un 10%, una persona de cada 10, dice que más del 75% de su plantilla optaría por pedir este tipo de medidas. ¿Qué conclusiones saco de esto? Porque, claro, visto así los datos parecen que la gente no esté muy interesada, se prevé que no haya mucho interés en este tipo de medidas ya, pero habría que hacer un, digamos, una comparación, un ajuste en lo que significa cada una de estas personas que están dentro de ese, digamos, de ese menos del 10% respecto a cuántas personas son en ese 75%. ¿A qué me refiero con eso? Que posiblemente, posiblemente, si bien tenemos un 9% de los encuestados que dicen que más del 75%, por tanto puede ser un número reducido de encuestados dicen que más del 75%, pero en ese 75% es posible que haya muchas más personas respecto a ese, digamos, menos del 10% de lo que contestan un 30% de los encuestados, ¿no? Por tanto, los datos hay que cogerlos con la pinza, hay que tomarlos con la pinza porque no podemos sacar conclusiones certeras. Es muy probable, es muy probable que haya muchas más personas que pidan medidas de flexibilidad, ¿por qué? Porque ese 75% de empleados de lo que habla ese 9% de encuestado sea en número absoluto un mayor número de personas respecto a ese menos del 10% de lo que habla y contesta un 30% de los encuestados. Esa es un poquito la conclusión que yo extraigo de esta encuesta y, bueno, me gustaría saber tu parecer. ¿Tú qué harás? ¿Pedirás medidas de flexibilidad? ¿Crees que en tu empresa se van a pedir? Me gustaría que lo indicaras en la caja de comentarios de abajo y, por supuesto, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede interesar a alguien que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita a este canal, que también te suscribas porque van a salir más vídeos como estos, como este, voy a seguir hablando de esta encuesta, dándote más datos, datos muy interesantes. En el próximo vídeo te voy a hablar de las deficiencias formativas que se han identificado en las empresas y sobre las que se irá a invertir para mejorar la productividad y el teletrabajo, según estos expertos que han contestado a mi encuesta. Pero esto lo veremos ya en el próximo vídeo. Con esto para hoy es todo. Por tanto, nos vemos. ¡Hasta pronto!